Hola, muy buenos días comunidad de GetSysLatam espero se encuentren muy bien bienvenidos al segundo día de este week de esta semana llena de eventos de charlas muy importantes de charlas muy interesantes donde también vamos a tener premios donde vamos a también tener mucho conocimiento pues hoy en día vamos a iniciar con un gran exponente gran amigo mío tengo el gusto de haber trabajado con él haber hecho unas cosas con él entonces pues vamos con octavio rodríguez con su sesión llamada implementa el background de teams usando inton octavio adelante gracias sí gracias gracias y robert me escuchan entonces todo bien va muy bien este gracias por darme la invitación de participar nuevamente en estos magnos eventos vamos a empezar con la sesión cómo implementar microsoft teams el background que hace unas semanas este microsoft sacó con estas nuevas características y bueno poco a poco con las nuevas builds vaya sacando las nuevas features va a ir mejorando esta esta característica que muchas veces de nosotros pues nos interesa para tener una presentación de la empresa hacia nuestros usuarios bueno que sea un poco más estandarizada como tal no le voy a presentar aquí bueno mi pantalla me comentan si ya la ven en estos momentos perfecto 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 bueno pues antes de empezar vamos a agradecer a nuestros patrocinadores que bueno pues sin esto no sea posible tener todas estas cuestiones tanto técnicas como de apoyo gracias a nuestros principales patrocinadores de este evento durante estos cuatro días de grandes sesiones y bueno pues también hay que agradecer a las comunidades que nos ayudan en todo el tema de logística de difundir el evento hacia otras otras comunidades bueno pues también muchas gracias y agradecerles a cada una de ellas como tal bueno pues en esta sesión como ya les había comentado vamos a administrar nuestros fondos de pantalla centralizadamente con microsoft intune o nuestros background mi nombre es octavio rodríguez soy fundador de deployment mx apasionado a la tecnología con más de 10 años de experiencia y bueno pues mi perfil prácticamente es totalmente técnico en la parte de infraestructura con todo lo relacionado a la implementación de sistemas operativos y aplicaciones o lo que conlleve hacer una implementación a nivel de usuario final y bueno pues mis principales herramientas de apoyo son los end point como system center algunas otras como soluciones de terceros como case workspace one configuration manager lo que es la parte de microsoft la parte de microsoft intune que es un tema que vamos a ver el día de hoy todo lo relacionado a la configuración de los sistemas operativos mdt lo que es la parte de implementación como crear imágenes de referencia y por ahí tengo algunos links relacionados a cursos esenciales en la plataforma de microsoft linkedin learning y me pueden visitar en la página triple w punto deployment punto mx y bueno pues estaré apoyándoles en cualquier tema relacionado a la parte de implementación como tal implementación como tal bueno pues vamos a comenzar rápidamente con el tema de cómo implementar backgrounds como nosotros sabemos ya el tema de los backgrounds Microsoft Teams como tal Microsoft Teams como tal ha sacado una nueva funcionalidad esta funcionalidad si ustedes vieron en las semanas pasadas son publicaciones pasadas podemos nosotros sacar esta configuración desde desde la siguiente ruta cómo vamos a poder hacer eso desde la siguiente ruta la configuración en donde se encuentran nuestros los backgrounds es colocando o abriendo un explorador de windows dándole un clic en app data y este colocando la carpeta y este colocando la carpeta microsoft teams backgrounds y dentro de backgrounds hay una carpeta que se va a llamar upload en este equipo que yo actualmente estoy utilizando es un equipo windows server no en mi tena que estoy actualmente aún no se me ha liberado por completo esta característica pero es yo tengo otros equipos de cómputo en donde esta característica a nivel de clientes estuvo haciendo las pruebas y bueno pues todo todo funcionó correctamente cómo podemos sacar esto como como backgrounds prácticamente si nosotros nos vamos a esta ruta podemos nosotros colocar cualquier fondo de pantalla o backgrounds personalizado ya sea en imagen punto jpg png o punto bmp y estas imágenes las podemos localizar o guardar en esta en esta carpeta y prácticamente cuando ya nosotros tengamos la información podemos abrir nuevamente nuestro teams y podemos tener estas opciones van a decir bueno pues octavio es muy fácil hacer esto si el tema es de que cuando nosotros hacemos esta ruta lo estamos abriendo por usuario entonces si nosotros no empleamos un método automatizado para hacer este tipo de implementaciones en nuestros usuarios prácticamente si no tuviéramos las herramientas tendríamos que hacerlo manualmente o decirle a nuestros usuarios que se vayan a ciertas rutas y muchas de las veces pues hay usuarios no tan técnicos en nuestra organización y pues ahí en ese momento probablemente le puedan 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 ponerlo en otro lugar o a lo mejor incluso hasta eliminar una cosa que no deben de eliminar no entonces para hacerlo esto con con cada uno de los usuarios pues si 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 nos vamos a tardar si vemos que la empresa quiere centralizar en las reuniones quiere customizar generalizar este background o este fondo de pantalla que solución yo tengo bueno pues prácticamente existen muchas muchas una de ellas es por política de grupo en donde tú a través de un script en cmd un punto bad hasta incluso puedes jugar un poco con el tema de código y bueno colocar este tipo de soluciones soluciones otras soluciones la parte de mandar el background a una carpeta que esta carpeta sea dirigida directamente a esta a esta ubicación con los permisos necesarios y bueno pues poder administrarlo y la que vamos a ver el día de hoy es a través de microsoft intune como una aplicación como podemos hacer esto prácticamente aquí tenemos dos dos demos el primero de ellos es un poco un poco manual en el sentido de que bueno primero si abrimos el archivo punto cmd estamos utilizando aquí unas pequeñas sintaxis en donde nosotros le estamos diciendo que me ubique que me haga que me identifique esta ruta que se llama app data microsoft teams backgrounds uploads y que si no existe ¿por qué? porque muchas veces las actualizaciones a nivel de tenant de los usuarios muchas veces tarda en poderse replicar como es el caso de que tenemos ahorita conmigo entonces si no tenemos esta esta ruta nosotros la podemos crear prácticamente este este CMD lo que hace es que si no existe esta ruta crea esta ruta o en este caso este folder y dentro de ahí vas a copiar el archivo background punto jpg o el archivo personalizado punto jpg que ustedes tengan como tal dentro de su organización para este ejemplo vamos a crear uno rápidamente y lo vamos a sacar de aquí como vamos a guardar este archivo de nuestra presentación de powerpoint y vamos a grabarlo como jpg lo guardamos en escritorio le decimos que solo esta diapositiva y si se fijan aquí ya tenemos nuestro fondo de pantalla en una imagen puede ser cualquiera esto solamente para pruebas de testeo este lo vamos a utilizar en un momento más vamos a dejarlo aquí y vamos a regresarnos a la configuración demo 1 después de esto una vez que nosotros tengamos este primer archivo vamos a utilizar otros dos archivos el archivo 1 perdón el archivo 2 que es un power shell es que me detectes esto es previo a subirlo a microsoft inton que es ahorita donde vamos a ver como podemos realizar esta configuración si existe el archivo o la ruta este entonces es un archivo que está detectado y tenemos uno más que es un cmd en donde nosotros vamos a eliminar en caso de que necesitemos eliminarlo a través de un cmd del diagonal q y la ruta de nuestro archivo background.jpg ¿por qué les digo esto? porque estos son los tres archivos necesarios cuando nosotros estamos utilizando la consola de microsoft inton para poder hacer una correcta instalación de el cliente ahora ¿cómo vamos a poder hacer esto en microsoft inton? para aquellos usuarios que ya tenemos una consola de administración de microsoft inton sabemos que podemos entrar desde el nuevo portal endpoint.microsoft.com vamos a entrar ahí está y bueno pues esta es nuestra consola de de microsoft inton en donde bueno nosotros debemos tener deberíamos tener aquellos dispositivos que están controlados por la empresa que son estos ¿sí? cada dispositivo cada equipo tiene sus propias customizaciones y una de ellas es la parte de bueno puede ser las aplicaciones o puede ser alguna configuración a nivel de perfil por plataforma ¿sale? entonces esto es que nosotros podamos centralizar nuestros backgrounds a través de de microsoft inton como tal si nosotros nos vamos a la parte de aplicaciones nos vamos a la parte de todas las aplicaciones nosotros vamos a poder aquí subir nuestra aplicación pero como vamos a subir esta aplicación prácticamente vamos a convertir estos demos que tenemos aquí como aplicación ¿para qué? para que microsoft inton a través de esta configuración pueda hacer la implementación de forma automatizada desatendida y centralizada y para lograr hacer eso primeramente vamos a realizar esta pequeña demo de de la demo 1 en donde vamos a ubicarnos en nuestro en nuestra ruta y vamos a colocar aquí vamos a abrir el de copiar vamos a vamos a ver aquí nuevamente perfecto vamos a sustituir este background que acabamos de copiar por el nuevo background aquí me equivoqué entonces abrimos nuestro background incluso podemos eliminar este que tenemos y lo único que vamos a ejecutar va a ser el de copiar es un sensible script ahorita vamos a ir paso a paso vamos a ir de lo más sencillo hasta un poquito ya lo más estructurado con microsoft inton vamos a hacer una pequeña prueba aquí de cómo podemos hacer esta parte aquí prácticamente abrimos y de forma automática ya el script lo que hace es que me va a copiar dentro de mi en ruta en donde están todos mis background esta información al yo tener esto quiere decir que yo estoy listo para poder implementar el background si lo quiero eliminar simplemente lo elimino y el detectar pues me va me va a colocar un un este un mensaje en caso de que esté detectado o en caso de que no esté detectado sale aquí prácticamente vamos a ver si nos funciona así vamos a colocarle un pausa vamos a darle nuevamente y bueno aquí si se fijan dice ya archivo detectado sale entonces esto nosotros lo podemos hacer de forma manual copiando estos cuatro archivitos o incluso sin solamente tenemos la opción como administradores de hacer el puro copiado y no vamos a quitar ese background para nada prácticamente copiamos estos dos los podemos llevar desde la forma más sencilla en una USB hacia cada uno de los usuarios o podemos hacerlo a través de un file share que está en nuestro servidor de implementar nuestro servidor de la empresa con los permisos necesarios a través de un script que mande llamar al archivo .jpg por ejemplo y que lo copie a esta ruta y incluso vamos a poder nosotros hacer más configuraciones como ponerlo en una una GPO para que de forma automática cada vez que se inicie un equipo nuevo que o que sea un refresh de un usuario podamos ya implementar esta configuración o ya un proceso más avanzado en donde necesitamos utilizando la creación de imágenes de referencia podemos agregar incluso ya este background personalizado hacia nuestros equipos clientes como tal y bueno pues también tenemos la opción de Microsoft Intune esta es una opción como tal si se fijan es algo sencillo es un archivo prácticamente en CMD pero también tenemos otras opciones un poquito más más pro que en este caso sería una opción de hacerlo a través de PowerShell estos archivos yo se los voy a compartir a todos ustedes los que están en esta sesión para que ustedes también traten de hacer jugar con estos estos scripts y puedan ustedes tener tenerlos a la mano para que a partir de esto como base ustedes puedan crear sus propios sus propias customizaciones la otra parte es bueno cómo puedo yo hacerlo a través de un archivo en PowerShell prácticamente es este archivo está un poquito más avanzado pero este archivo PowerShell hago referencia a que yo tengo mi background desde la nube y muy importante si nosotros queremos controlar por ahí en alguna reunión escuchaba que había usuarios me decían mis compañeros oye Octavio este por ejemplo si hay algunos usuarios que pues están cambiando cada rato los los backgrounds o o los backgrounds son a lo mejor no son tan 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 aptos para que toda la gente lo vea cómo puedo yo eliminar esta parte cómo puedo eliminarlos y para que solamente tengan uno y bueno pues sea el que realmente cuando haya una reunión bueno se pueda aplicar este este background como tal de forma general y que nadie me lo pueda cambiar bueno existen varios métodos uno de ellos es a través de GPO es eliminar ese acceso o dar no darle permisos a los usuarios de esa ruta como tal y la otra es bueno pues sabes que este a través de PowerShell yo le voy a dar si yo ejecuto este archivo en PowerShell yo le voy a decir sabes que todo lo que se encuentre dentro de Uploads elimínamelo y después vas a colocar prácticamente un background que es el background que tenemos que vamos a utilizar a nivel de empresa sale vamos a ejecutar rápidamente este este archivito en donde si nosotros simulamos que tenemos más más backgrounds o backgrounds que no sean propios de la empresa vamos a hacer la simulación por ejemplo tenemos todos esos incluso vamos a quitar el de background si nosotros ejecutamos este archivito en PowerShell lo único que va a hacer es que me va a eliminar todos y va a dejar solamente uno de ellos esto lo hace a través de los blobs de storage de de Microsoft Azure en donde a través de la funcionalidad az copy me va a eliminar todos mis background que yo tengo y me va a dejar solamente el que la empresa está solicitando como tal esto solamente es a la parte de implementación si nosotros quisiéramos que el usuario no tuviera acceso podríamos nosotros crear alguna GPO en donde decirle sabes que en tal ruta no quiero que el usuario pueda entrar si no tiene permisos de administrador entonces prácticamente el usuario cada vez que abra Teams el único fondo de pantalla que va a ver a nivel administrativo va a ser el que la empresa le haya otorgado y como vamos a poder hacer esta parte muy sencillo nos vamos a ir a nuestro portal de Azure a través de los Azure blog stores podemos nosotros incluso vamos a cambiar aquí el directorio en donde tengo la parte de blog vamos a colocarnos en esta ruta y bueno prácticamente todos los administradores que manejan actualmente Microsoft Intune muy probablemente tengan acceso a una cuenta de storage vamos a crear una nueva cuenta dentro de esta nueva cuenta hay una parte que se llama contenedores esto solamente es para tenerlos centralizado dentro de contenedores se crea un nuevo blog en este caso le he llamado token vamos a colocar aquí si se fijan tengo un background lo voy a eliminar voy a cargar el nuevo background que hemos hecho hace unos momentos de desktop vamos a cambiar aquí el nombre vamos a abrirlo para corroborar que si sea nuestro background perfecto lo abrimos y lo subimos a nuestra nube a nuestro repositorio de nuestro contenedor prácticamente cuando hacemos una vez que se haya subido este archivito podemos hacer esto y muchas cosas más en cuestión de compartir archivos aquí prácticamente a través de url si yo esta url la copio esta la puse también al público puede ser un enlaces incluso privados para que por temas de seguridad si van a subir algo que sea totalmente de la empresa y no compromete la seguridad pues lo van a poder hacer también incluso hasta por un token de periodo de caducidad si así lo vemos si nosotros colocamos este background vamos a poder tener acceso a el mismo este background para que vayamos interactuando con todos ustedes vamos a compartirlo en el chat me comentan si en el chat alguien que lo pueda puede darle un clic y pueda ver que tenga acceso al archivo me dice ya lo puse en el chat alguien que levante la mano que le haya dado si se vio perfecto dice Johan que que si lo vio perfecto entonces ya llevamos un paso adelante en esta parte muy bien que sigue vamos una vez que nosotros tenemos esta url vamos a abrir nuevamente nuestro archivo de 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 teams.power shell y lo vamos a ejecutar aquí vamos a copiarlo en esta ruta con la nueva funcionalidad voy a ejecutar aquí vamos a colocarle un que sea como comentario para que no me elimine todo pero lo podemos hacer este script yo se los voy a compartir también entonces prácticamente lo que hace este script que es que si no existe si existe la ruta vas a copiarme vas a crear una carpeta en temp esta carpeta en temp vas a a a bajar el az copy que es el que se encarga de que tú a través de tu contenedor si bueno si alguien alguien tiene una pregunta todo bien va perfecto muy bien entonces todo lo que lo que va a hacer es que va a crear una carpeta en c temp va a a a a implementar la z copy lo va a descargar y me va a descargar el background punto jpg una vez que se tenga esta ruta lo único que va a hacer es va a copiar la imagen que se bajó en la carpeta temporal y la va a colocar en uploads y después va a eliminar la carpeta temporal para que no quede rastro esto también puede ser se puede incluso lo puede ustedes lo pueden mejorar como tal en caso de que no 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 exista pues la va a crear con con esta parte del archivo en PowerShell vamos a ejecutarlo nuevamente en donde vamos a darle doble clic y bueno quiero quiero antes que eso vamos a abrir una nueva pestaña en donde aquí va a estar el proceso en C si se fijan aquí tenemos C cuando nosotros ejecutamos Run con PowerShell nos crea esta nueva carpeta dentro de esta nueva carpeta copia la Z-Copy y después va a copiar el background y de aquí lo va a llevar a la carpeta que donde tenemos la configuración de Microsoft una vez que baje el archivo background elimina la carpeta pero si nosotros nos vamos a la ruta es appdata Microsoft y esto va a aplicar para todos los usuarios o sea aquí ya no estamos haciendo un poquito ya más automatizado el proceso como tal nos vamos a Teams backgrounds uploads abro mi uploads y tenemos nuestra nuestro archivo get cslatam como tal entonces como vamos a hacer esto con Microsoft Intune ya ahora si dentro del proceso de configuración vamos a a realizarlo con Microsoft Intune entonces teniendo en cuenta este archivo de el script de PowerShell nosotros podemos incluso hacer más modificaciones estos se los como les repito se los va a tener se los voy a compartir para que ustedes hagan sus propias modificaciones y lo lo hagan para que en su organización de acuerdo a sus necesidades puedan tener tener esta esta parte más antes de continuar me gustaría Robert comentarte que en la parte de patrocinadores gracias a Plantronics que es en mi caso y a todos los demás patrocinadores por el haberme apoyado con una apoyager 5200 no sé si la alcanzamos a ver aquí que en la de esta entonces es una una experiencia muy fabulosa gracias en todo durante el evento compañeros se van a estar rifando más 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 de estos auriculares y este estén atentos porque a todos los que tengan una participación en estas sesiones van a ser acreedores a este tipo de obsequios que la verdad están muy 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 bien entonces gracias Plantronics por esta oportunidad y van a ver que ustedes también van a tener una muy buena experiencia en la parte de audio como tal claro Octavio es maravilloso digo curiosamente yo también tengo una una diadema Plantronics es una B4220 USB perfecto con su cóndole es maravilloso por eso nos escuchamos así de bien perfecto perfecto bueno muy bien vamos a continuar prácticamente este bueno una vez que tenemos esta parte del del archivo como vamos a subir a Microsoft Teams este esta información prácticamente nosotros si nos vamos a la parte de Microsoft Intune vamos a irnos a las aplicaciones déjenme hacer un poquito más para acá de este después de las aplicaciones nosotros vamos a irnos a todas las aplicaciones y vamos a crear una nueva aplicación para poder crear una aplicación como tal nosotros debemos irnos a la parte de otras y vamos a utilizar la que dice Windows App Win32 este tipo de opciones que Microsoft Microsoft Intune nos ofrece es que cuando utilizamos o queremos hacer una implementación de archivos que no sean .msi que sean a lo mejor un .powershell un .cmd un .bat un .exe o que tenga ese .exe algún paquete con otros archivos la única manera a través de Microsoft Intune de poder hacer la implementación de este tipo de archivos es a través de App Win32 y como voy a poder hacer eso bueno primero antes de hacer el proceso de App Win32 yo debo si utilizamos esta parte debo yo este archivo yo estoy consciente que yo necesito dos archivos que es el de azcopy y el de Teams si nosotros lo colocamos aquí vamos a incluso estos dos vamos a colocarlos en una nueva carpeta aquí vamos a hacer por ejemplo get wick sale copiamos los archivos que son necesarios y los vamos a colocar aquí para hacer el proceso de hacer una conversión a un punto exe lo que yo necesito primeramente es hacer con algunos programas que están en internet yo les recomiendo uno llamado pc1 tu exe en donde debemos antes de subir esta información a microsoft intum debemos convertir este archivo powershell en un archivo punto exe entonces una de las opciones que yo he utilizado y que me ha servido de maravilla para incluso hacer otro tipo de publicaciones como cambiar el om information con el logo es a través de esta herramienta esta herramienta la hizo recomiendo uno llamado amigo mío uno de francia se llama también donde debemos antes es experto en powershell entonces él hizo esta y me ha funcionado muy muy bien una vez que descarguen esta información también les voy a ejecutar la aplicación cita y la ventaja de esta es que nosotros si si vamos a convertir un archivo en powershell y este tiene dependencias o tiene algunos archivos como es nuestro caso que es el azcopy vamos a poder colocarnos aquí donde dice content source entonces vamos a buscar esa nueva carpetita tienes background demo 2 get weak y en automático nos va a colocar nuestro archivo .pc1 y nos va a agregar en este mismo exe embebido todos los demás archivos que en este caso sería el azcopy una vez que lo tengamos ahí vamos a guardarlo en esta misma ruta que steam backgrounds demo 2 get weak y vamos a colocarle un un nombre aquí vamos a get weak e incluso le vamos a poder poner un icono yo aquí ya lo tengo el icono que es team backgrounds demo 2 el punto exe get weak una vez que lo colocamos ahora si un nombre nuestro archivo punto exe en donde dentro de ese archivo aquí está si yo lo copio lo pongo aquí en mi escritorio ahora quiero hacer la prueba de ese archivo prácticamente aquí nos vamos a la ruta la ruta es acuérdense app data microsoft teams backgrounds uploads voy a eliminarla y vamos a ejecutar nuestro archivo punto exe aquí está colocamos digo comprobamos si es un archivo exe aquí está es un único archivo le damos doble clic esperamos un momento y vamos a ver si nos nos crea esta información como tal si se fijan ya está nuestro background lo hace de forma automática ya no estamos comprometiendo la información de nuestro archivo powershell punto ps1 sino que ya viene encriptado abrimos nuestro archivo y tenemos ya la información necesaria este es el primer paso y el paso dos sería ok como yo puedo subirlo a través de microsoft intum hasta este paso nosotros a través de este exe lo podemos ejecutar de forma centralizada utilizando cualquier método de implementación que ustedes deseen desde un mdt un system center un gpo etc si todo bien déjenme ver si no hay alguna pregunta todo bien perfecto muy bien perfecto muy bien entonces ya yo ya puedo hacer uso de este archivo incluso este archivo si yo lo quiero volver a subir a mi contenedor prácticamente lo subo se copia la url y esta url la mando no se me estoy imaginando la mando a través de correo electrónico a todos mis usuarios y les digo a los usuarios favor de ejecutar la aplicación o la url la url la ejecutan y en automático el usuario prácticamente creo que ni se daría cuenta este y el background estaría estaría listo para que se pueda utilizar a nivel empresa como tal ahora cómo podemos hacerlo esto es todavía con interacción del usuario pero cómo puedo hacer yo todavía la customización para que el usuario ni cuenta se dé y yo pueda hacerlo controlado pues para eso vamos a llegar a este tema que es la parte de Microsoft Intune cómo hacemos eso prácticamente yo mi archivo lo voy a colocar en una nueva carpeta en este caso le coloqué Microsoft Intune lo pego elimino el cliente y si se fijan volvemos a nosotros a las primeras tres archivos que es mi aplicación la parte de detecta que es mi background .jpg y la parte de elimina que son los archivos necesarios que me va a pedir Microsoft Intune para poder hacer yo la el upload de esta información cómo se hace eso una vez que ya tengo estos tres archivos que es ya una aplicación mi CMD y mi PowerShell estos simplemente son requisitos estos dos abro Microsoft Intune me voy a la parte de aplicaciones todas las aplicaciones agrego una nueva aplicación me voy a Windows App Win32 selecciono voy a subir mi paquete este paquete yo antes de que haga este proceso lo tengo que convertir en en App Win32 cómo hago eso aquí yo este tengo lo que es la ejecutable que es Winton Win App Util que hace que me transforme a este tipo de archivos Intune Win File si yo quiero hacer cargar mi paquete aquí el paquete prácticamente solamente me dice sabes que yo puedo contener archivos válidos que solamente sean Win Win App 32 como tal entonces si yo me iría a Teams Background me voy a demo me voy a Intune pues no voy a ver nada porque porque no tengo este archivo que es necesario para Microsoft Intune entonces para solucionar eso yo descargo la herramienta esta herramienta está en internet en GitHub en muchos lados si ustedes la teclean van a tener acceso muy rápido a ella y una vez que yo la tenga aquí yo la ejecuto vamos a ejecutarla como administrador y me va a decir ok donde está el folder que contiene todos tus archivos perfecto mi folder es este mi folder final le digo que dentro de su folder se encuentra la información ¿cuál es tu archivo? mi archivo es get wik punto exe ¿dónde vas a sacar esta nueva información con todos los archivos encriptados incluyendo detecta y elimina? pues ahí mismo ¿quieres crear algún catálogo? le digo que no y listo ya tengo mi win Intune win archivo que contiene estos tres archivos ya están embebidos ahora sí a partir de esto yo voy a decirle a a Microsoft Intune que me suba una nueva aplicación la abro pesa 9 megas déjenme nada más vuelvo a hacer que no me activo el ok ahora sí y aquí los siguientes pasos es ok ¿cómo se va a llamar el nombre de tu aplicación? este background hit week ¿alguna descripción? pues la misma ¿quién la publica? bueno la publica deploymentmx ahí pueden ustedes poner el nombre de su organización este ¿quieres que se ponga en el portal de Azure Company portal? en el caso de que lo quieran hacer así si lo ponen si no no alguna url como para temas de privacidad o más información de esa aplicación si es un desarrollo este loaner developer y bla 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 puede incluso hasta poner una imagen como tal en caso de que ustedes puedan tener subir esta aplicación y que puedan verla desde el portal .manage.microsoft.com toda la gama de aplicaciones hacia el usuario final entonces prácticamente aquí lo único que hago es ok le pongo el nombre le pongo la descripción le doy siguiente ok aquí ¿cuál es el comando que se va a ejecutar? ah pues mi comando es get wick .exe y ¿cuál es tu comando de desinstalación? por eso es muy importante tener los otros dos archivitos porque es parte de los requisitos que nos pide Microsoft Intune ¿cuál es tu comando de desinstalación? ok mi comando desde desinstalación es un simple elimina.cmd perfecto entonces si yo me voy aquí perdón cerré la carpeta eliminar entonces aquí yo le pongo eliminar.cmd y listo ok vas a utilizar esto a nivel de sistema a nivel de usuario colocamos a nivel por ejemplo de usuario y lo demás lo dejamos tal cual le damos clic en siguiente este los requisitos quieres que esta aplicación se ejecute solamente en equipos que corren 32 bits o 64 64 que versión a partir de que versión del sistema quieres que se ejecute esta aplicación pues yo quiero que a partir de la 1607 incluso podemos ponerle más más restricciones o compliance este si no cumple cierta condición nos instala la aplicación en este caso con estas dos basta le doy siguiente y aquí es la otra parte que les comentaba necesito que me pongas una regla de detección ¿cuál es esa regla de detección? ah pues perfecto es a través de un script ¿cuál es el script? pues el script .pc1 que previamente nosotros colocamos simplemente es uno llamado detecta y le estoy diciendo que me detecte que si existe este archivo pues hazme un write host file detect simplemente como requisito entonces aquí le colocamos el detecta si se fijan ya lo ya lo ponen aquí y listo lo demás le damos en siguiente no hay dependencias porque ya viene todo embebido y lo asignamos a un grupo este grupo va a ir a un grupo es una serie de instrucciones que a través de las reglas podemos crear grupos de seguridad y podemos unir nuestros dispositivos de forma automática o poder unir a estos grupos agregar los dispositivos de forma manual si se fijan yo ya tengo un grupo grupo se llama autopilot final perdón en donde este grupo autopilot final tengo alrededor de cuatro o cinco equipos en donde yo testeo todo lo que tiene que ver con Microsoft Intune entonces selecciono el grupo y solamente ese grupo va a ejecutarse esta aplicación le doy siguiente creo y una vez que tengamos esto en forma automática ya vamos a tener nuestro archivo implementado en Microsoft Intune simplemente es cuestión de de que darle algunos segundos o forzar la actualización de nuestros dispositivos y con ello tendríamos esta información a la mano para que pueda ser una implementación de forma automatizada en nuestros dispositivos controlados por esta consola ahorita bueno no no tengo el equipo a la mano pero si ustedes ven esta de GetWeek yo la voy a subir a manera de prueba a lo que es el nuestro blog de nuestro contenedor vamos a darle portal vamos a irnos a cambiar directorio todos los directorios deploymen mx contenedores que tengo el token y este vamos a agregar este nuevo archivito llamado getwing que es la aplicación cita lo subo y este ahorita tratan de colocarlo lo copian este aquí está getwick en algunos de ustedes muy probablemente si ustedes tienen un equipo que está controlado por su administración probablemente este no tengan acceso a este tipo de archivos .exe o que los deshabilite en caso de que los llegue a deshabilitar yo les voy a colocar aquí la url para aquellos que me digan sabes que yo si pude lo descargué lo ejecuté vamos permítanme rápidamente una cosa perfecto ya lo ya lo coloqué en su en su aquí en el chat y para los que no tengan acceso pues prácticamente vamos a colocarle on drive para que ustedes lo puedan hacer aquellos que ya tienen la funcionalidad de background vamos a cargar el archivo let's get quick y se los voy a compartir también por aquí vamos a esperar a que cargue el archivito se cargó un elemento vamos a buscarlo ahora aquí está vamos a compartir ah no permíteme que se fue ese no se copió perdón me faltó copiar el link lo que les digo listo entonces si pueden ayudarme a ejecutarlo para que vean que se realiza esta configuración y listo no se si tengan alguna duda comentario sugerencia este fue el método que yo implementé para hacer algunas pruebas pero ustedes si tienen ya algunas otras opciones que se puedan llegar a complementar con gusto lo pueden hacer entonces yo me encargo de subir esta información estos scripts con el comité organizador y ya a todos los que estén apuntados aquí lo podamos puedan ustedes hacer sus propias modificaciones para sus backgrounds como tal listo robert si alguna duda comentario vamos a dar algunos minutos si por favor vamos a dar unos minutos para cualquier duda comentario hola buenos días hola que tal buenos días yo tengo una consulta a ver dime yo estoy viendo todo el proceso y excelente gracias gracias él nos comentaba de que en un en un archivo de powershell él traía un archivo que se llamaba az copy pero cuando lo está uniendo él lo pone como otro archivo adicional porque lo pone como otro archivo adicional sabiendo que el mismo toda la toda la sin toda la sintaxis dice bájeme la z copy y bájeme el jpg y él en una parte lo pone solo porque sabiendo que el mismo archivo lo hace todo porque lo pone aparte no sé si me hago entender si claro si si yo tuve esa misma duda cuando hiciste esas pruebas vamos a abrir el archivo en el script az copy es una utilidad que te permite a través de los containers o los blogs o todo lo que tú tengas de información descargar tu información si yo si yo no tengo el az copy previamente yo yo estoy yo lo estoy llamando llamar aquí en este archivo al no tenerlo al no tener az copy yo lo que hago es que dentro de la misma carpeta vamos a hacer nuevamente el script voy a colocarlo aquí vamos a ponerle aquí test y vamos a pegarlo aquí tengo que utilizar yo estos dos archivos porque porque el az copy me va a hacer la funcionalidad de descargarme a través de un url a una a una carpeta temporal la información yo le estoy diciendo que az copy me haga la función de copiar mi url o mis archivos a la carpeta setem si si yo no tuviera az copy por ejemplo aquí en test yo lo yo lo elimino y yo ejecuto este archivo si te fijas me marco me marco un error vamos a ponerle aquí una pausa permíteme déjame ver dónde está aquí aquí o sea vamos a ver nuevamente aquí me dice sabes que sí pero yo no encuentro el az copy porque de acuerdo a tu información no la tengo por eso es que si utilizamos este método yo que hice aquí está si te fijas desde el archivo uno que ya está cópiamme el az copy ponlo aquí en esta parte aquí copio mi az copy y ahora sí si yo vuelvo a ejecutar ahora sí me está detectando mi az copy que está localmente por eso es muy importante que como bueno como si yo estoy haciendo si yo estoy utilizando la otra como bueno escolar ya ya perfecto entonces si te fijas prácticamente lo que hace el archivo ya para finalizar el power el ps1 tu excel lo que hace es que me embebe todo eso para que cuando ya se haga un ejecutable vayan estas dos esos archivos embebidos y ya venga incluido para que pueda hacer la ejecución de forma automática ok muchísimas gracias ya no tenemos alguna otra duda bueno vamos a ver por terminar la elección octavo muchísimas gracias por el conocimiento con nosotros un gran ponente gran persona sigamos gracias a todos ya te conté que también tengo una cámara logitech 4k pues para que logremos tener este tipo de definiciones con teams con microsoft teams entonces igual y que tal si te haces de una cámara logitech próximamente muy bien me gustaría perfecto para más presentaciones perfecto y que me invitan más seguido muy bien gracias a todos seguimos en contacto y gracias por tomar mi charla no olviden visitar mi página www.deployment.com seguimos en contacto saludos a todos y buen día para todos gracias roberto gracias a todos nos vemos en la siguiente bye 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 bye